Música Quería presentarles un poco a nuestro querido Museo Nacional Paleontológico Arqueológico de Tarija y realmente considerar que lo que ofrece el museo a nivel de las salas públicas por lo menos tiene que ver con la parte de educación, la parte de valoración de nuestro patrimonio tanto paleontológico, geológico como arqueológico y la puesta en valor de todo lo que tenemos en Tarija para eso es importante recalcar que Tarija tiene ingentes riquezas muy valiosas en estos campos realmente somos en este territorio privilegiados por lo que tenemos contamos con un registro geológico que va desde el paleozoico desde el inicio del paleozoico hasta prácticamente a la actualidad en el cuaternario el museo señala su inicio en 1941 ahí se empieza el museo, la edificación se llama Museo Municipal y se concluye recién en 1949 esta es, en esta primera etapa por lo menos interviene muy fuertemente el alcalde Isaac Atié, quien finalmente se inaugura más bien en 1959 o sea prácticamente 10 años después de su conclusión en estos 10 años entre su conclusión y su inauguración pasaron muchas cosas cuentan que acá fue incluso una casa de campaña hubo una curtiembre, una serie de elementos pero que finalmente se inaugura y este museo fue construido específicamente para hacer museo o sea toda su arquitectura las hornacinas que se ven tienen que ver con un museo paleontológico arqueológico se ven trilobites por ejemplo que son fósiles del paleozoico que son parte de su portada y por eso tiene una vocación directamente de museo contamos con tres salas una específica para la paleontología en donde tenemos básicamente la megafauna una específica para la arqueología en donde destaca el hombre de San Luis, San Jerónimo y varios, además se ha hecho una catalogación cronológica de todos los eventos arqueológicos que han ocurrido en este sector de Tarija y se ha estrenado prácticamente una nueva sala que yo digo que todavía está en construcción porque le faltan varios elementos en donde se exponen nuestras cinco réplicas y que le hemos llamado la era del hielo o la recreación del mundo cuaternario esta es la sala de paleontología básicamente tiene que ver con la megafauna aquí el nombre original era donde estaban los gigantes básicamente entonces aquí se exponen básicamente dos elementos importantes ambos son de las familias de los cenartros más bien pero el megaterio es de la familia pilosa tenían pelo y corresponde a los perezosos gigantes este es el glosoterio por ejemplo que era un poco más chico que el megaterio pero también de importantes características todos son perezosos gigantes es el idoterio que también era de la misma familia pero también con sus propias características el estodón que también es un perezoso gigante entonces fíjense que no tenemos solamente al megaterio tenemos varios y por otro lado aparte de los pilosos lo que tenemos son los acorazados esta gran coraza que se parece mucho al quirquincho actual en realidad son sus ancestros pero que estos medían pues varios hasta varios metros de longitud en el centro de la actual sala destaca pues el mastodonte el mastodonte que prácticamente cuando se lo expone así en todo su largo ocupa prácticamente toda la mitad de la sala este es un espécimen original que además fue excavado en una vivienda de aquí de Tarija lo interesante de esta historia en 1999 en la familia Villavicencio es que una de las personas que aparece ahí en la fotografía Elizabeth Villavicencio que vivía ahí actualmente o sea le cobró tanto gusto al hecho de la excavación le llamó tanto la atención que se hizo nuestra curadora actualmente trabaja con nosotros y es parte del museo la sala de arqueología que ha sido lograda gracias a la colaboración con la alcaldía que realmente se ha portado muy bien le hemos llamado Tarija Espacio, Tiempo y Cultura porque realmente muestra todo eso y cuenta la historia de los seres humanos prácticamente desde el paleoamericano ahí 14 mil años atrás cuando se supone que posiblemente a través del estrecho de Bering los seres humanos atravesaron en ese momento hace 20 mil años atrás 25 mil años atrás esto estaba congelado y permitía un paso natural entonces habrían migrado y habrían llegado hasta acá y poblado estos primeros sectores en el periodo arcaico unos 8 mil años atrás de nuestro espécimen más antiguo datado aquí en Bolivia que es el hombre de San Luis de 7600 años aproximadamente este ser humano pues era nómada era transhumante es decir, se movía de un lado para otro cazaba, recolectaba y así sobrevivía entonces no tenía una aldea un lugar como para quedarse a vivir y justamente el paso de lo que es el arcaico a lo que es el formativo marca dos elementos básicos el inicio de las aldeas ¿por qué? porque ya pueden sembrar tienen manejo de la agricultura y el manejo también de arcilla y empiezan con la cerámica esta sala después va a transcurrir a lo largo de toda esta de toda esta historia cambiando de lo que es el formativo lentamente va a mostrar una serie de elementos tanto cerámicos como líticos del desarrollo de los seres humanos en el sector de Tarija hasta llegar a las sociedades regionales tempranas que más bien es más o menos hace unos 400 mil años después de Cristo desarrolla todos esos elementos no solamente antropomorfos sino la representación de animales como por ejemplo un ave o diferentes aves que no se está definiendo exactamente qué son pero son elementos zoomorfos que aparecen en su cerámica y cuando hablamos de cómo combatían por ejemplo estos señores pues ya empieza a aparecer una serie de elementos de hachas líticas muy muy poderosas como vemos en este sector que las utilizaban pues para hacer sus guerras o incluso como herramientas eventualmente ya entrando a lo que va a ser de temprano a tardío pues se empieza a mejorar mucho el tema tanto de los dibujos que utilizaban de los diseños y contamos por ejemplo con esta hermosa jarra de cerámica de cuerpo tubular con asas laterales verticales que presenta una decoración de pintura polícroma zonal en bandas de triángulos contrapuestos negro plomo sobre naranja el color plomo es inusual dentro del conjunto de elementos decorativos es posible que la edad de este objeto se sitúe a finales del periodo formativo empiezan a ver los elementos suntuosos o sea que adornan decir elementos como collares en este caso de malaquita o de sodalita esta pieza en particular es una de las más hermosas cuando hablamos del arte arqueológico aunque es muy pequeña tiene un detalle maravilloso es una de las joyitas que tiene el museo pero también tenemos elementos como la chulpa que ya es otro tipo de entierro esta es una una chulpa de un infante se ha logrado ver que de acuerdo a los molares que ha desarrollado pues posiblemente tenía unos 18 meses a dos años de vida cuando se hizo el entierro y así poco a poco llegamos al fin digamos de la historia aquí empieza la conquista ya española prácticamente y termina el relato de lo que sería la parte arqueológica de esta sala en particular y una reciente adquisición de la sala arqueológica es los artes rupestres es decir en este caso un grabado en donde se ha logrado recuperar una piedra donada recientemente al museo por la familia Metfesser en donde se ve un grabado original y muy precioso en esta sala se ve el mundo del cuaternario es una recreación del mundo cuaternario la era del hielo en primer plano aparece el megaterio que está en posición cuadrúpeda era de los más impresionantes que han vivido en esta zona de los más grandes podían medir hasta 6 metros cuando se paraban de dos patas desde la cola hasta la parte superior sin embargo eran herbívoros se alimentaban de hojas plantas incluso arrancaban con sus con sus garras alguna parte de la corteza de los árboles que también aparentemente era parte de su dieta además de mostrar en sus cuatro patas tenemos en la posición bípeda ahí al fondo de la sala como ellos se abrazaban de los árboles para poder alcanzar las hojas algunos asumen que tenían una lengua larga como para poder arrancar también las hojas que era parte de su alimentación obviamente en este mismo sector del valle de Tarija pues convivían los otros los otros cenartros porque como decíamos los cenartros pueden ser pilosos como los o sea con pelos como los como el megaterio pero también pueden ser acorazados como los gliptodontes ese es el tamaño real de un gliptodonte también reconstruido a partir de uno original y se lo muestra tanto con coraza como sin coraza para que se vea como era su esqueleto y otro de los personajes famosos que si recordamos la era del hielo obviamente es el mamut pero que en este sector del planeta no llegó el mamut sino llegó el mastodonte que si lo vemos un poquito de cerca este es un ejemplar hecho en base a un a un ejemplar más bien joven no es el más grande que existía tenemos de hecho uno más grande pero este fue el que se reprodujo pero de todas maneras su tamaño es impresionante es el mastodonte famoso que habitó estos sectores de Tarija en el